¿Qué es RUNCO? RUNCO es representante de Aglider desde ya hace varios años y ahora hicimos una asociación estratégica con una empresa brasilera que se llama ProSolus, que tiene soluciones de siembra, de pulverización y bueno, específicamente acá estamos lanzando al mercado un producto nuevo que se llama PCX. ¿Este producto qué características tiene? Bueno, este producto, mira, cumple dos facetas. Por un lado, satisface al cliente que necesita un monitor de siembra básico, tradicional con la capacidad de conteo de semillas o monitoreo de fertilizante con una capacidad de lectura de hasta 80 sensores y dentro de las particularidades que lo hacen diferente, digamos, a los productos del mercado por un lado tenemos la característica de los sensores que son sensores ultra chatos que permiten ubicarlos en distintas posiciones dentro del tubo de descarga de semillas, con lo cual facilita la instalación tiene la capacidad de ser autodetectables los sensores entonces si hay un recambio de un sensor por algún motivo o el productor quiere reutilizar parte de los sensores cuando pasa de fin a gruesa puede usar los mismos sensores y no necesita una calibración o una detección y dentro de la consola específicamente como características es una consola que resiste polvo, resiste humedad está preparada para trabajar en condiciones ambiente extremas o sea, es un producto para que te des una idea que se utiliza mucho en la región norte de Brasil, en Paraguay tolera altas temperaturas y dentro de esas características si el productor quiere tener un salto en cuanto a poder manejar información desde esa consola que se concibió como básica mediante un dispositivo denominado FieldView puede tener la posibilidad de recibir mapas de siembra surco por surco o velocidad o alguna alarma que haya quedado grabada en el sistema tenemos las pantallas conectadas a lo que son simuladores de siembra eléctrica donde bueno, haciendo foco un poco en el auge que está teniendo la siembra eléctrica la particularidad del sistema Glider es que como los motores tienen un torque muy importante están preparados para ser instalados en cualquier tipo de dosificador neumático esto te da una particularidad en cuanto a que el productor puede seguir usando sus dosificadores sin necesidad de reformar la máquina dentro de Aglider una novedad estamos lanzándolo también en Agroactiva 2019 es la nivelación GPS o sea, a partir de una empresa holandesa que tiene relación con Aglider y bueno, obviamente con nosotros incorporamos todo lo que tiene que ver con manejo de agua a partir de nivelación GPS si bien Runco ya tiene historia en todo lo que es nivelación a partir de los sistemas láser esto es destinado para agricultura esto estamos hablando de agricultura específicamente para el manejo manejo de terrenos con situaciones donde uno, por ejemplo, no sé quisiera hacer nivel cero quisiera hacer manejo de agua establecer canales o sea, mediante este sistema uno lo hace de forma un poco más automatizada que lo que se hacía antiguamente con los sistemas manuales a Agroactiva específicamente vinimos con lo que es canje cereal donde tenemos una bonificación para cualquiera de los productos que se adquieran a través de esa modalidad de un 25% de descuento o sea, que se puede llegar a mejorar muchísimo el precio de cualquiera de los equipos después tenemos planes de financiación con anticipos, trigo y soja 2020 tenemos, bueno, dependiendo del equipamiento hay descuentos por pago contado y bueno, llegamos hasta dentro de las financiaciones tradicionales tenemos esa metodología y si no, a través de financiaciones en dólares a dos, tres años con tasas en dólares que son bastante más accesibles que lo que es el mercado en pesos, ¿no?